¿Cómo perder porcentaje de grasa y aumentar músculo a la vez? Esta es una de las preguntas que más me hacen mis clientes por Instagram, así que creo que es hora de contarles todo acerca de la recomposición corporal. La forma más eficiente de aumentar masa muscular y perder tu porcentaje de grasa definitivamente no es con la recomposición corporal. Pero hay cuatro, bueno en realidad cinco tipos de personas que les puede ir muy bien con la recomposición corporal y que en realidad es la mayor parte de la población. Así que quédate y mira este video que seguro va a ser súper útil para ti también. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, de darle un like y comentar alguna pregunta luego de ver el video si es que tienes para poder ayudarte a resolverla. Empecemos con el primer grupo de la población que le iría muy bien con la recomposición corporal. Estos vendrían a ser los principiantes, los que llevan entrenando máximo unos seis meses en el gimnasio con fuerza o que nunca han entrenado fuerza antes. No solamente me refiero a los principiantes en un entrenamiento de fuerza, sino obviamente también aquellas personas que llevan entrenando en forma de circuito, con bootcamps, tal vez haciendo functional y que por ende no han priorizado la sobrecarga progresiva con los ejercicios compuestos que vendrían a ser esas sentadillas, los hip thrusts, press de hombro, press de pecho, etc. Así que hay una gran diferencia entre entrenar con pesas ligeras, altas repeticiones, poco tiempo de descanso y entrenar con pesas que realmente te estén retando, menos repeticiones, probablemente de unas 8 a 15 reps y con un tiempo de descanso que esté bueno para poder darle el reset al músculo y poder entrar a tu siguiente serie con toda la fuerza posible y poder realmente dar tu máximo en las siguientes repeticiones. El segundo grupo de personas que les iría muy bien con una recomposición corporal son los obesos, los que tienen un porcentaje muy alto de grasa, ya que ya tienen un buen ambiente con grasa para darle al músculo energía para crecer. Literal, las calorías pueden ser sacadas de las grasas para darle energía a la creación de la masa muscular, mientras están al mismo tiempo en un déficit calórico. Entonces, bajan de peso, bajan porcentaje de grasa y aumentan masa muscular a la vez. Además, estas personas pasan de ser completamente sedentarias a moverse, aunque sea un poco, y eso hará que aumente masa muscular, ya que también vendrían a ser de la misma categoría principiante en entrenamiento. Ahora, estos grupos hay un poco menos que explicar. En realidad, el grupo número tres de personas son aquellas que solían entrenar súper fuerte, que eran avanzadas, pero que tuvieron que dejar de entrenar por varios meses, tal vez porque se fueron de vacaciones, porque tuvieron alguna lesión, y debido a esta memoria muscular que existe, pueden crear masa muscular rápido cuando regresan al entrenamiento. Luego están, número cuatro, las personas que usan esteroides. Esto de la misma forma que los obesos o los principiantes, los esteroides te ayudan a agarrar esas calorías de la grasa que ya tienes para poder crear masa muscular de una forma muchísima más rápida. Y por último, están los que entrenan ya hace buen tiempo, y que tal vez se pueden considerar intermedios o avanzados en un gimnasio, que tienen buena técnica, pero no le están poniendo suficiente esfuerzo ni al entrenamiento ni a la alimentación. La alimentación es un componente recontraimportante. Uno no puede aumentar realmente mucha masa muscular si no está comiendo suficiente proteína, si no está comiendo suficiente en general. Y el entrenamiento, si sueles tener descansos muy largos, tal vez no estás llegando cerca al fallo en tus repeticiones, no usas el peso adecuado que realmente te esté retando, o te quedas en la banca ahí sentado viendo el teléfono por demasiado rato, ya perdiste la fatiga en el músculo, entonces esas personas también se pueden beneficiar de la recomposición corporal. Ahora, como ya mencioné, la recomposición corporal toma bastante tiempo. No es una forma muy eficiente versus esos ciclos de superávit, de comer más, ganar masa muscular y grasa a la vez, y luego entrar a esos déficits donde comes menos para oxidar toda esa grasa extra que ganaste con tu superávit. En especial, tengo varias clientas mujeres que no quieren pasar por esos ciclos de ganar peso, de ganar porcentaje de grasa. En estos casos, de quienes prefieren mantener su peso, se sienten bien con el peso en el que están, tal vez una recomposición corporal sería ideal. Ahora, con esto viene el hecho que al ganar un kilogramo de músculo y perder un kilogramo de grasa, por ejemplo, va a ser que la balanza se quede en cero. Y esa es la idea, pero deben ser conscientes. Hay que saber que la balanza no va a ser, en este caso, un muy buen indicador para medir el progreso, porque la idea es que se mantengan aproximadamente en el mismo peso, con un poquito de repente de fluctuación. Entonces, lo que te va a ayudar en estos casos para medir tu progreso va a ser medirte las circunferencias de tu cintura, de la cadera. Esos son los más importantes. Definitivamente, si quieres hacer brazo, si quieres hacer pecho, si quieres hacer cuello, si quieres hacer muslo, pantorrilla, etcétera, también bienvenido. Pero cintura y cadera son los más importantes. Y tomarte fotos frontal, lateral y de espalda cada dos a cuatro semanas. Siempre con la misma luz, siempre luego de haber ido al baño, tratando tal vez de que sea con la misma ropa, porque a veces algunos sostenes nos aprietan más que otros. Entonces, aparecen rollitos de lugares en donde en realidad no hay rollos, solamente que una ropa te queda más apretada que otra, es más chica que otra. Y en ayunas, y con la misma luz. Ya no sé si dicen con la misma luz, pero bueno. De esta forma, tú puedes comparar con tus fotos anteriores y ver tú antes y después. Y tú fijarte si es que los músculos se están notando más, si es que tal vez hay menos rollitos en la espalda. Eso significaría que tal vez se está aumentando la masa muscular, que se están bajando los rollitos, que está bajando el porcentaje de grasa. Y con las circunferencias de cintura y cadera, ahí también puedes ver si es que está bajando justamente esta grasa del abdomen. Que suele ser donde está la mayor cantidad de grasa acumulada. Entonces, ya les dije que para tener una recomposición corporal, necesitamos una buena alimentación y un buen entrenamiento. Ahora, ¿qué cosa es lo que suele pasar? Lo que yo personalmente puedo decir que pasa con mis clientes, es que la mayoría se enfoca en el cardio. Hace mucho cardio y no se enfoca en el entrenamiento de fuerza. No entrenas de forma apropiada fuerza. En este caso, imagínense cómo uno suele entrenar cardio y cómo entrenas fuerza. Tal vez le meten un par de veces por semana. La idea es que hagan un flip y que entrenen más veces, de 4 a 5 veces por semana, fuerza. Y de vez en cuando, por ahí meten un poco de cardio, de algo que realmente les guste. No tenemos que matarnos corriendo o haciendo burpees, o haciendo algo que de repente no nos gusta. Si te gusta correr, andas a la correr, no hay ningún problema. A mí me encanta correr y por eso corro. Pero sí trato de asegurarme que este cardio no vaya a afectar mi recuperación. Porque si no, de nada va a servir todo el esfuerzo que estamos haciendo. A retomar, es importante enfatizar nuestro entrenamiento de fuerza, ya que eso va a ayudar a crear esas formas, esas curvas que estamos buscando en el cuerpo. Y dejamos el cardio para de vez en cuando. Para el entrenamiento de fuerza vas a tener que enfocarte en la sobrecarga progresiva, en dar un buen esfuerzo en tu entrenamiento. O sea, llegar cerca al fallo. Tal vez a mí me gusta pensar en dejar 3, 2 o 3 repeticiones más en el tanque y hasta ahí llego, ¿sí? O sea, no llego obviamente hasta el fallo donde ya no, por ejemplo, no me puedo parar en una sentadilla. Pero sí me esfuerzo lo suficiente y empiezo a dudar si voy a poder seguir subiendo en las últimas 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces la idea es llegar a un punto en el que digas, escucha, siento que me quedan 2 más y caigo. Algo por el estilo. Así más o menos deberían de estar sintiendo ese esfuerzo. Y, ojo, y lo más importante es poder cargar ese peso que tú decidas, pero con una buena técnica. Y por último, es importantísimo mantener un programa de entrenamiento de fuerza mínimo de 4 a 6 semanas. Necesitas mantener este plan para mejorar en tus repeticiones, mejorar en el peso, mejorar en la técnica. Si es que estamos cambiando a los ejercicios todo el tiempo, al final va a ser como si estuvieras dando vueltas en un mismo lugar. No vas a poder progresar en una sentadilla. Si es que haces sentadillas una semana así y luego no vuelves a hacer sentadillas por 3 semanas. Tenemos que mantener un orden, tienes que mantener el mismo plan. Por más aburrido que pueda sonar al principio, es la forma más eficiente de hacerlo. Y un tip que les dejo y que es súper importante es escribir las repeticiones y los pesos de cada ejercicio. Así siempre puedes volver a ver estas repeticiones tu próxima semana y ver en qué ejercicios vas a tratar de mejorar y qué cosa. De repente estás en un nuevo peso y solamente llegas a 8 repeticiones. Bueno, increíble, esta siguiente vez te tratas de llegar a ese peso y tratamos de subirle a 10 repeticiones o 12 repeticiones. Enfocándonos más en la parte de alimentación. Primero uno debe de estar en las calorías de mantenimiento. Como les dije, no estamos buscando ni subir ni bajar, simplemente mantenernos. Y aunque esto cambie de repente día a día, porque a veces de repente comemos un poquito más, comemos un poquito menos, o de lo contrario, nos movemos más, nos movemos menos, entonces gastamos un poco más de calorías o menos, es un aproximado, es un give or take, una fluctuación va a haber, no hay ningún problema, no tienes por qué obsesionarte con algo perfecto. Es, como les digo, un aproximado. Específicamente viendo los macros, que son tus proteínas, grasas y carbohidratos, el consumo de proteína debe de estar en un aproximado 1.6 gramos por kilogramo de peso. Eso sí, podría subirle un poco más. Yo a veces personalmente lo subo a 2 gramos, hasta 2.2 gramos, dependiendo de la persona, de su actividad física, porque mientras más actividad física haces, más proteína vas a necesitar. Pero un 1.6 vendría a ser un buen punto de partida con respecto a los carbohidratos y las grasas. Ya saben que estos de acá pueden variar. No es obligatorio tener cierto porcentaje para grasas y cierto porcentaje para carbohidratos. Se puede ir un poco más por preferencia. Lo que sí tiene que siempre, siempre, siempre quedar es la proteína. Eso sí es una regla. Pero los carbohidratos y grasas va a depender de ti, ¿no? Obviamente es preferible, se va a recomendar de que sea una ingesta más alta en carbohidratos para que puedas tener suficiente energía al entrenar y puedas levantar pesos más pesados y puedas exigirte más en tu entrenamiento. Así que, en ese caso, un buen punto de partida es comer mínimo 20% de tu ingesta en grasas y todo el resto se vuelve carbohidrato. Por último, hay ciertos detalles que son importantes. Son detalles, ¿sí? Si eres alguien nuevo en esto de la recomposición, en esto del entrenamiento de gimnasio, tal vez con esos puntos anteriores es suficiente para ti. Pero si es que ya tienes un poco más de experiencia, importante. Número uno, dormir más. Probablemente no estás durmiendo lo suficiente. Hay estudios que muestran que puedes perder masa muscular si es que no duermes lo suficiente. Número dos, reducir el estrés ya que el cortisol no va a ayudar igual a la creación de masa muscular. Así que tienes que mantenerte lo más relajado posible. Número tres, suplementos. Ya saben, no existe suplemento mágico, así que no se emocionen con los quemagrasas. Simplemente estoy hablando de la cafeína, que nos puede ayudar a oxidar más grasa. La proteína whey, que tiene una mayor calidad biológica de proteína, lo que significa que va a ser absorbida más rápido al músculo y te puede ayudar justamente a incluirla alrededor de tu entrenamiento y la caseína que te va a dar más fuerza para levantar más peso y exigirte más. Por último, el número cuatro vendría a ser el timing de ciertos nutrientes alrededor de tu entrenamiento. Pero eso lo dejamos para otro video de YouTube. Así que aparte de eso, no hay mucho más, solo debes ser paciente. No es necesario que estés tomando, como les digo, ningún suplemento raro ni pincharte para poder llegar a la recomposición corporal. Solo disfruta del proceso, enfócate más en lo fuerte que te vas volviendo semana tras semana y los resultados van a llegar por sí solos. Pero como les digo, sí puede ser un proceso un poco más lento a estar en los ciclos de superávit y déficit calórico. Así que si esto acá no es para ti, no tienes por qué hacerlo. Siempre puedes regresar a el otro método. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido. Y les comento que voy a estar haciendo más de estos videos por YouTube informativos. Creo que son útiles para ustedes. Espero que sí. Así que cuéntenme acá abajo qué otras preguntas tienen para resolver esas dudas en nuevos videos. Que tengan un lindo día. ¡Suscríbete al canal!